¿Qué es el servicio público instalado en sus lugares de habitaciones? ¿O porque tienen deudas astronómicas con las empresas de servicios públicos como energía eléctrica, como agua, como la carestía que tiene hoy el servicio del aseo? La ciudadanía pues tenemos que seguir buscándole soluciones para que no haya abuso por parte también de los prestadores de los servicios públicos, que haya presencia también del mejoramiento de las entidades territoriales de la prestación de esos servicios públicos para unos menores valores, para que los ciudadanos puedan acceder. Y un mayor control de las autoridades del Estado también y por eso es la exigencia que nosotros hacemos a la superintendencia para que venga y esté ayudando a ese ciudadano que necesita el apoyo legal y entre en cintura a esos abusadores también. Tal vez en Arauca no se encuentra tanto esto, pero sí encontramos la carestía, por ejemplo, servicios costosísimos, energía eléctrica que se ha vuelto impagable y ciudadanos pues ahí a merced también de las decisiones que se tomen por parte de las entidades que prestan los servicios. Entonces creo que es una mezcla que tenemos que hacer unos esfuerzos grandes para tratar de sacar adelante. Esa es la tesis que nosotros hemos impuesto, unidos somos más y hoy nos alegra muchísimo que haya venido la superintendencia para que escuche al ciudadano. Y muy seguramente yo sé que el superintendente después de escucharse va a sensibilizar y va a poder tomar algunas decisiones administrativas, pese a que no tiene los recursos para fomentar este trabajo institucional de presencia en los territorios. Presidente, finalmente el día del llanero conocíamos un importante proyecto de protección para el río Arauca. Nosotros hemos radicado tres proyectos de ley en el Congreso de la República y uno de ellos tiene que ver con declarar a nuestro río Arauca como sujeto de especial protección, sujeto de derecho, que le permita al Estado colombiano hacer inversiones fuertes y económicas en la área de proteger ese afluente de las cuencas y todo su alrededor. Eso implica que si el gobierno logra que el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley, podamos tener recursos del sistema general, de recursos del presupuesto de la nación para que inviertan en nuestro río y sensibilizar lógicamente a los ciudadanos que no sigamos contaminando más nuestro río. Hoy tenemos un río caudaloso, un río bonito, pero ustedes han podido notarse que cada verano el río Arauca empieza a ser más pequeño y está a punto a veces de desaparecer. Entonces yo creo que aquí este proyecto lo que buscamos es una especial protección a ese sujeto, ya lo ha dicho la Corte Constitucional, y lo que nos ponemos es a tono con la realidad que vivimos. Tenemos complejidades en el proyecto porque es un río de índole internacional, no solamente requiere la protección del Estado colombiano, sino va a requerir la protección del gobierno venezolano. Que a propósito esperaremos los resultados de las elecciones del día domingo para ver cómo les va y cómo será el gobierno si continúa o se cambia para poder seguir insistiendo en la protección de este afluente y en el intercambio que nos puede generar de riqueza el río Arauca en el departamento de Arauca.